¿Qué es lo que se llama Reprocom? Que es un registro de contratistas para trabajar y realmente vemos la adhesión masiva que tuvo. Más de 3.800 personas hoy ya se han inscripto. Esto quiere decir que han transparentado ya su situación laboral, ya tienen obras sociales, ya tienen todos los registros como corresponde. Y obviamente esto habla a las claras de un trabajo conjunto entre el gobierno de la provincia en la figura de nuestro secretario de Trabajo, Roberto Palina. Sabemos que esto es una pequeña parte pero es una inauguración muy positiva. Dignifica la mano de obra de las actividades agroindustriales. Si el contratista no se presenta de mutuos propios como lo hicieron estos contratistas, vamos a ir a hacer inspecciones y las multas son severas y de alguna manera en un tiempo no van a poder trabajar si no tienen certificación de aptitud. Es un beneficio muy grande para nosotros saber que el gobierno nos está apoyando en la lucha contra el trabajo en negro. Esta iniciativa fundamentalmente va a beneficiar a los trabajadores que son hoy por hoy la fuerza de trabajo nuestra. Sobre todo es darle fuerza a lo que nosotros ya veníamos haciendo de tener toda la gente en blanco y todos los beneficios que eso implica para las familias como explicaba el gobernador en su discurso. Así que nos parece muy beneficioso para todos. Esto yo creo que son las cosas importantes y las cosas buenas que nos hacen seguir sumando y sumando en beneficio de todos los trabajadores. Todos los trabajadores tienen que estar en blanco, todos los trabajadores tienen que estar registrados y todos los trabajadores tienen que estar como corresponde. Es la primera ley de estas características que hay en todas las provincias argentinas y las sacamos acá y las sacamos en Tucumán.